El pueblo muriendo de hambre, mucha violencia en las calles, palaceras y muertos por donde quiera Y el gobierno está pensando en agarrar más dinero, pero no se fijan que hay pobreza extrema La gente ya se cansó, la fiera ya despertó, empezó el bloqueo de las gasolineras En vez de robar al pueblo porque es lo que están haciendo, hagan algo por frenar la delincuencia Empezando por usted, limpia por su gabinete, el alcalde quiere hacerse millonar Con multas al por mayor no hay libertad de expresión, es delito dice la gente en la radio Las noticias son las mismas, gente sufriendo en la ruina y las muertes diez o quince son a diario La gente ya abrió los ojos, de este gobierno latoso, gobernante ya su tiempo ha terminado Siguen subiendo los precios para darse sus paseos, obras públicas para cubrir sus gastos Gasolines de los cielos, la comida en alto precio, generando empleos con un mal salario No se alcanza para nada, el sueldo de la semana, el obrero de Chambiar está cansado Por eso hay tanta violencia, robos y más delincuencia, la pobreza es lo que está generando Y así suenan los ligeros, compa Jimmy Y aquí andamos como hueso, compañero Un último tiro, viejo El podrido está prohibido y eso, quien diablo lo dijo, si comemos es por dinero lavado El gobierno y sus facturas quieren hacer más fortuna, cada vez se nos va haciendo más el gasto Déjense de tonterías, pónganse a hacer su trabajo, a la gente dejen seguir elaborando Nosotros somos la fiera, el pueblo es la cabeza, del gobierno el estado ya está alto Abuso de autoridad, es lo que hay en la ciudad, pero cuentan que esto viene desde arriba Esto está para pensar, si ni trabajo nos dan, de ejemplo tenemos hasta el policía Cada quien con su función, estaría a la perfección, como dice el zapatero a su zapato El músico pa'l corrido, pa' la ciudad, municipio, gobernantes, quiero que chiquen el lado Al que trae botar y sombrero, con trocato o terreno, se le gusta por ser narcotraficante El gobierno en sus brindadas, escoltas en caravana, porque tantos ustedes portan un traje El trajeado no hablan mal, eso es lo que han de pensar, mal pensado porque solo son disfraces Una máscara en la cara, pa' que la gente votara, más promesas de pura gente cobarde El trajeado no hablan mal, eso es lo que han de pensar, mal pensado por ser narcotraficante